Con el equipo que tuvo una vez que para aquí también en eliminatorias, ¿cómo notas al plantel en este sector, en esa situación física, para lo que será este enfrentamiento evidentemente ante los Pumas? ¿Y qué esperas también de este equipo universitario? Quizás no han dado de la mejor manera en el torneo local, pero bueno, pues siempre viste llegar a una final. Bueno, va a ser como todo un partido complicado, aparte de, bueno, un torneo aparte del torneo local de la redundancia, es un partido que te juega muchas cosas, es un pase a la final, así lo estamos juntando nosotros, de esa manera. Pero bueno, estamos todos bien, recuperados, aparte de estar contando ahorita físicamente bien, esperamos realmente poder estar y poder hacer un buen partido para obviamente poder avanzar a la final, que es lo que queremos. César Caballero. Hola William, ¿cómo estás? Te saluda César Caballero de ESPN México. Hace unos minutos en la conferencia del Profeo Blan, él recalcaba este tema de que los jugadores de León y de muchas selecciones tienen una excesiva carga de partidos por fechas FIFA, por torneos locales, ahora con este tipo de torneos. ¿Consideras que sí se está ya exagerando con el tema de la actividad, con los tantos torneos que están emergiendo, que podríamos decir prácticamente se están hasta inventando y no se está pensando en esa parte de cuidar al futbolista físicamente? Bueno, este tema del COVID desafortunadamente es un tema de salud, tema de partidos, se han modificado las cosas para realmente poder poner todo a punto, es un tema bueno que no se le sale de las manos, yo respondí a esa pregunta, sería difícil, ya tendría que preguntárselo a los que plantean los partidos y todos los torneos, obviamente intentamos estar siempre físicamente bien y poder descansar, sabemos que son muchos partidos en el club, internacionalmente, en la selección, pero bueno, uno también le gusta jugar y es un tema como te dije ahorita complicado, preguntárselo a los que lo diseñan y nosotros simplemente es tratar de cuidarnos para poder obviamente evitar lesiones, acá se manejan muy bien pese a ese tema, en cuanto a nosotros siempre estamos en comunicación con el cuerpo técnico, con el departamento médico como decidente uno y bueno, obviamente para poder estar aquí y poder rendir también. Sí, vamos con el contacto de la que está adelante. Hola William, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. El técnico habla mucho del tema de lograr la apuesta a punto, que si bien es cierto se ha aburrecido con buenos resultados, buenas participaciones, buenos partidos, pero que más que preocupar los resultados, que le está preocupando, no preocupando, a mí que todavía gastándole más tiempo para llegar a la idea. ¿Qué es lo que hay que corregir, William? Muy puntualmente desde tu punto de vista o mejorar, sabemos que siempre se puede mejorar, nunca hay un techo, pero ¿qué es lo que está mejorando el equipo de León y que puede aprovechar entre más partidos tengo? Gracias. Bueno, yo creo que todos nos conocemos y eso es un punto clave también. El profe llegó y bueno, al principio por ahí nos costó un poco, ahorita creo que el equipo anda mucho mejor, gastándole ya el profe, flamándola, pero como he visto siempre hay cosas por corregir, siempre como creo que es una frase de cajón que siempre se dice, que bueno, cuando se corrige ganando es mejor, por ahora bueno, el partido pasado la empatamos, pero creo que hicimos un excelente partido, creo que es una linda oportunidad para seguir demostrando que el equipo está creciendo, en cuanto a las ideas que el profe nos pide, tratar de programarlo en la cancha, y bueno, creo que se ha visto poco a poco el resultado, esperando obviamente que mañana sea la sección. Seguimos con Jorge Domínguez, con secas, hasta luego. ¿Qué tal William? Muy buenas tardes, Jorge Domínguez para el relato de los campeones, Podium Deportes. Hablar un poquito acerca de ti William, te has mantenido en un nivel bárbaro, has aparecido en el once inicial de la Liga MX, en varias ocasiones, en el once ideal, perdón, con León te has mantenido, has sido convocado, una constante en la selección de Colombia, ¿cómo te sientes William, a comparación del torneo pasado? Esa es mi primera pregunta, y la segunda, si me lo permites, ¿cuál será la clave para vencer a Pumas? Si bien no es un equipo quizá, que viene haciendo bien las cosas, pero pudiera ser un arma de dos filos, ¿no? Quizá el confiarse, creer que va a ser un partido, entre comillas sencillo, pero ¿cuál será la clave, William, para que León pueda ser finalista, y le dé una alegría a los leoneses, que no se les ha dado este torneo, o estos torneos internacionales? Bueno, respecto a la pregunta de Pumas, que me haces, creo que es un partido aparte del torneo, independiente, como vengan los dos, es un solo partido, donde se juegan muchas cosas, estamos en una semifinal, se juega el pase a la final, así que va a ser un partido muy complicado, sabemos también lo que representa Pumas, es un equipo que no da ninguna plata por perdida, es muy enfrentado, así que bueno, sabemos que hoy no va a ser nada fácil, esperamos obviamente nosotros seguir intentando programar la idea que nos pide el profe, que bueno, que está muy en la mente, que nos gusta, que es muy cómodo, y que nos conocemos todos, como dijo ahorita, y bueno, esperamos obviamente hacer un gran partido para poder avanzar, y bueno, respecto a la otra pregunta que me haces del torneo pasado a este, son circunstancias del partido, de que obviamente uno siempre quiere hacer mejor las cosas, creo que el torneo pasado no fue muy bueno, pues para mí, hablando en lo personal, como me siento yo, independiente, bueno, de los que tengan algunos, pues, me mueve a pensar en cuanto a cómo se hizo la cosa, yo siempre soy un autocrítico conmigo, y bueno, el torneo pasado creo que no fue el mejor para mí, creo que se venían haciendo muy bien las cosas, porque vamos por buen camino, pues apenas, bueno, creo que mitad, casi mitad de torneo, así que bueno, pero obviamente conseguir los objetivos que tenemos grupales, o también individuales. Eso es lo que seguimos con el rango del delanteo. Buenas tardes, este, William, con el servicio alternativo de cortesía. William, es que para el partido de mañana, no hay que caer en excesos de confianza, más allá de que están en una instancia de una final. ¿Qué han hablado del grupo para no caer en excesos de confianza? Más allá de que el equipo universitario en la liga no viene jugando muy bien, así que el equipo muy impecable. Bueno, exceso de confianza en este equipo que nunca ha habido, y ahorita no lo hay. Sabemos lo que podemos dar nosotros, pensamos en el Mensee, como dijo ahorita, reitero nuevamente, que no va a ser un partido fácil. Independiente de cómo venga el otro equipo, nosotros vamos a intentar hacer lo que venimos haciendo en cada partido, intentar salir a ganar, como siempre lo hacemos en cada cancha, como te dije, no va a ser nada fácil, tomando las precauciones que se deben tomar en una semifinal, que se juega muchas cosas. Entonces, así lo estamos, así lo estamos jugando nosotros, desde ese punto de vista, y lo esperamos hacer, como te dije ahorita. Un excelente partido, con el poder formal de ella, que venimos haciendo cada partido para la tarde. Ahora seguimos con Julio Saucedo, delante Julio. Hola William, buenas tardes. Buenas tardes. Ya te has contado sobre la cantidad de partidos que has tenido, y haciendo la cuenta, desde después de aquel confinamiento, hace un año, a la fecha, pues no has parado, con viajes a Sudamérica, eliminatorias, también, otros partidos de fecha FIFA, y con León no has parado, incluso partidos de estrellas de sumatoria, van 60 partidos, más o menos, en un año, un poquito más de un año, un año y dos meses. ¿Has cambiado algo para rendir la dieta, los servicios médicos, el descanso, has modificado algo? William, además de que tú eres un jugador joven de 30 años, pero vas a decir, ¿qué fue algo? ¿Eres de León? ¿De qué más has jugado? Bueno, no, creo que el cuidado personal, siempre lo he tenido, en cuanto se dice, generalmente invisible, que se dice por ahí, entre comillas, que siempre me intento cuidar de la mejor manera, pues, también la comunicación es muy importante, como le dije ahorita, con el departamento médico, con el técnico también, cuando estoy bien, cuando no, pues, en el momento, y que si siempre intentamos solucionar, estamos en la selección igualmente, entonces, creo que una parte clave ha sido esa, la comunicación, aparte del cuidado que se debe tener, en cuanto a la alimentación, que le acabas de decir tú, es muy importante, y bueno, todas las cosas que se puedan utilizar y requerir para recuperar, siempre lo intento hacer. Vamos a terminar con Aldo Bonilla, adelante Aldo. Buenas tardes William, ¿por ahí me escuchas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, saludando a Bonilla, de Más Esports, preguntarte, si rápidamente, ya que mencionábamos esto de los torneos internacionales, el poder quizás avanzar mañana a la final de la League Cup, tras vencer a Pumas, un rival que ya han derrotado, pues, en una final de la Liga MX, quizás poder avanzar a esta final de la League Cup, les puede, les puede servir para ustedes como grupo, como, como algo de motivación, o algo, algún incentivo, para el próximo torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF, que ya está a la vuelta, un torneo donde usted lo has vivido, sufriste las eliminaciones con los Ángeles y Toroto, el pasar a esta final, ¿pudiera caer bien en el ánimo del grupo, pensando ya en el próximo torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF? Bueno, estamos ahorita en el presente, como lo dijo ahorita el profe, y el presente es este, vivimos ahorita una semifinal, que es muy importante para nosotros, el pasar, obviamente te da confianza, es un torneo, que se vea muchas cosas como es ahorita, una final, una copa más, y esperamos obviamente, poder ser a la altura, ya después, bueno, pues, se mira nuevamente el torneo, y la Liga de Campeones que ya, creo que el otro año, así que, ahorita estamos mentalizados, en lo que va a ser mañana, que va a ser un partido, muy, muy complicado, y esperamos obviamente, poder avanzar a la final. Vamos a terminar con esto, le leo, muchas gracias.